¡Gol! Pusero, Sálega lo hizo Había que pensar, había que parar Con la asistencia larga, con el pelotazo Y el pensante Fue Coronel Le pone esta asistencia espectacular A Sálega, le cambia el palo Al arquero Reac Y Morón Hablando del número 16 La metió para Levato, está habilitado Cambiale, pegale, cambiale, pegale Salega, está ¡Gol! Está casi liquidado Lo hizo Sálega, Morón 2 Atlético Rafael Acero No lo terminábamos de mencionar a Sálega Porque recién había entrado y en la primera que toca La manda a guardar Tobías, la soltó Muy bien para Sálega Sálega Atrás lo tiene, buen tempo Va Sálega hasta el fondo, el centro de Sálega El cabezazo y está ¡Gol! ¡Gol! Ya había mostrado su categoría Su jerarquía En el gol anterior que estaba anulado Por posición de adelanto Qué bien cabecea Ramos Perfecto Sálega por afuera Centro al corazón Toda la jerarquía Del 9 con la 7 Abacia que mete para Sálega La pelota lo sobra Le quedó a 7 Va Sálega Se mete en el área Después creo que termina cometiendo falta Le quedó para el empate Levato y está Tapó Temperini Levato ¡Gol de Morón! Bueno y lo que decíamos recién Apenas una jugada puede bastar para Igualar un encuentro que tenía Favor a la Santa Marina Muchas carambolas En la jugada era muy buena la respuesta de Temperini Pero no El cambio de frente es muy bueno para Sálega ¡Va Morón! Pasa el Gennini La tiene Sálega Se repliega en el área Alvarado ¡Sálega! ¡Reventó el travesario! El 10 ¡Qué bo... Se la lleva al surdo La cambia de frente Buena para Sálega Allí va Sálega Lo va a encarar aquí Pasó Sálega Lo tiene Sálega ¡Ah! Tapó el arquero Tapó Ramírez ¡Reventó! Viene Brozzi A ver Va Brozzi Enganchó Castro señores Tapó una pelota extraordinaria Sálega no lo puede Dentro con Tolosa El taquito de Tolosa Que no prospera la contra Va Sálega Arranca Gonzalo Toda velocidad Mete cuartamente Quinta Se viene Morón Sigue Sálega por adentro Barramos por afuera Sálega Y va a ser un recontra golazo Algo le dice ¿No? Como metiéndola Sálega Que viene ganando La espalda Pasó Se manda Sálega Apenas afuera La definición de Sálega Pone no llega Talpone Bontempo Y atención Que ataca Sálega Que ahora se vino A la izquierda Se viene Gonzalo La pide Le Bato Le marca el pase Enganchó Sálega Desenfunda Sálega Hacia la derecha Para que vuelque La pelota a la izquierda Desde Coronela Sálega Y viene Gonzalito Sálega 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 Lungarzo Viene el bochazo largo Para la subida De Sálega Sale Alastra Que terminó Era Robledo Finalmente Quien Cerró El central Sálega En el pie a pie Olimpia Viene Si tira Centro De Zurda Y que cerquita Que pasó Esta para Sálega Va pasando Bontempo Va Sálega La deja Los pies del 7 Quiere meter Adentro Buena pelota Arremate Sárate Está habilitadísimo Pelota al medio Sárate Vuelta Para Sálega Enganchó Sárate Se vuelve A salvar Ferro El ex hombre De estudiantes De Río Cuarto González A la derecha Centro de Sálega Segundo palo Va La pudo Vete Afuera El juego Para Sálega Va Sálega Que juega bien El 10 Sálega Y llega Angelini Pelota al área Ramos Me parece Me parece que analiza Alguna variante Sálega Centro Le queda Levato 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 González 25 Defensores de Belgrano Rafaela Y 21 40 En Tucumán San Martín Contra Santa Marina Sálega Y va Sálega Y va Sálega Levato Schoenfeld Ponela adentro Volver de gentileza Pero va llegando también Lo tiene Pegalesta 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 Soltó bien Coronel Levato La entrega Levato Sálega Falta El balde un cielo Donde la tiró Sálega Ahí va Balinaga No puede Este Sálega Mirá que regalito 49 Último minuto Este Sálega Viene Sálega Sigue Sálega 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 Va Engacha para adentro Sálega La va a perder Mirá Tiro libre Para Morón Y va a ver La marca Viene Moyano El que está firme El que marcó Gallo Sálega Contra Moyano Sálega Se escapa Tira el cuerpo Moyano Pasa Sálega Falta De Cossiuk Entre ellos Me parece ese No lo puedo creer Este Sálega Sí, entre ellos Sálega va al cara Sí, sí, sí Va Sálega Falta 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 Pesosa Sálega Se encerró Era al revés Tenía espacio para afuera Gracias adentro Pero pasa igual Sigue Sálega Como está jugando Sálega Segundo tiempo Extraordinario El ex Gonzálega Otra vez Gonzalo Sálega El ex hombre de los Andes Pasó Sálega Lo toca Sosa Tiro libre para Morón Chicago tiene más la pelota Chicago tiene más busquen Fernández Ramos Sálega Se viene Sálega Tiro libre Se metieron Y se metieron Caprichera Va con el falta Falta de Villarreal Reclaman a Marilla en el banco Sigue Sasha Videra Aquí está Sálega Tira un caño Dejó el todo arriba Sálega Y te digo Espera Tarqueta Aquí arranca Sálega Se viene Gonzalo Buena gambita de Sálega Después termina siendo infracción No La cosa No marcha bien Pasa Sálega Pugnamos para que Algo suceda Pasa Sálega Pasa Sálega Falta de Puzula Muy bien Pero después Después bajo Al Mionca Quedate tranquilo Viene Sálega Le va a tomar Segundo palo Sálega Le metió la mano Bojanés Le levantó en línea Falta La pelota termina siendo Propiedad de Morón Va Sálega Tiene espacios en la mitad De la cancha Morón Se partió el medio de Alvarado Por eso Creo que entendió lo mismo Chávez Después de González Se viene con la pelota Rueda Traba González Sálega Escapó de Ferreira Se viene Sálega Si la cambia de frente Va Schoenfeld El gol Desde la saga Consiguió el empate Para el equipo Del Gallito Sálega Buena gambeta A través de Gonzalo Cortando la cancha En dos Y de zurda Cambiando para Alan Schoenfeld Se viene con Balón En la salida Sálega El envío largo de Sálega La metió para Ramos Viene Ramos Ramos Para Córdoba Clarifíge Morón Mirá que buena apertura De Abacia O Sálega Sálega lo pone A correr a Montepo Y no terminó jugando En la última parte En los Andes No había terminado De firmar el contrato Y viene el poni nomás Y juega el poni Schoenfeld Marcado Encimado Ruiz Díaz No logra pasar Abacia Y después el chiquitito Sálega 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 Y se escapa Sálega Con esa gambeta La tiró al medio Arriesgó Úbeda Corrige a Dean Se muestra Bon Tempo Quiere por aquí Sálega Buscaba también la pelota Cuárdoba En el medio largo Va llegando Va enganchándose a Javidra Este es Sálega Sálega Con Benítez Sigue Sálega La cruza para Dean Y arranca por derecha Se proyecta Dean Le queda otra cabeza a Sálega Todo esto en la puerta del área Pisa Sálega Le va a pasar a Dean Sálega A Dean Apunta al área El centro de Adín Lo tiene González González Paz Sálega Sálega para Paz Se anima Mirar fue aponestado a Masola El lío tiene la espalda De Bocho Instituto Tiene Sálega Juega Sálega Habilitó bien a Coronel Y La pelota que se eleva Balón a la derecha Para que ya la tenga El número 11 Sálega Sálega que la toca De Sorda para Ramos La descarga de Ramos El rebote le va a Dean Quedó de espaldas Gira y toca para Schoenfeld Al medio para Sálega Qué buena Se viene a Dean Corta viene a Basia Y ahora El campo que tiene para contagolpear Acelera Sálega Y corre a Basia Y corre a Basia Por afuera Sálega La cruzó para Coronel Viene Coronel Le pasa a Schoenfeld Coronel Sálega va Y te encararon por allá Por allá es Urgo Dónde vino el centro El pibe de Bayern Que lo encara En ese sector Claro Se viene con la pelota Coronel Va Coronel Viene por adentro Buscando el jugador Levato Este Sálega Engachó bien Lo pierde el compañero Y qué bien que pasó Sur Liga Se sigue hacia adentro Saca el centro No, sigue amagando Y abre el juego El sector derecho Para Brecamonte Le mandamos un beso A Leo que es un amigo Hoy técnico Leo Ramos Dirigía a Chicago Por ejemplo Equipo de la primera Sí señor Un tempo Sálega por el medio Sale a marcarlo Talpone Pelotazo Largo Para que la tenga Schoenfeld Álvarez Aquí está Álvarez El U de la marca De González Sálega No hay falta Apertura para Gastón Viene a buscar la pelota Bacia No puede La tiene por aquí Garrido Va Garrido No puede Garrido Una marca ahora Del Deportivo Morón Larga vacía Bacia Le volvía Puzulo Le queda Tello Va Tello por derecha Buena Barriga Sálega Todo pelota señores Le queda Bacia Se viene Baca Marcando bien parado Sálega Belucci Sigue Belucci Le viene el cuerpo Contra Sálega Tira un caño No pasa Sálega 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 Gracias.